El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, sostuvo que los senadores de Morena aceptaron repetir la votación de la elección a presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Previo al mensaje, senadores del PAN colocaron sellos de clausurado en los accesos al Pleno del Senado de la República como una medida para impedir que Rosario Piedra Ibarra tome protesta como titular de la CNDH. Kenia López-Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Alta, insistió en que se cometió fraude durante la elección del 7 de noviembre en el Senado de la República para ocupar el cargo, pues en la declaración de la mesa directiva se señala que participaron 114 senadores, de los que 76 votos fueron a favor de la hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra. Sin embargo, de acuerdo con los legisladores de Acción Nacional, sumaron 116 los senadores presentes en el Pleno, por lo que debió haberse contado el mismo número de votos. De esa manera, argumentan, Piedra Ibarra no alcanzó la mayoría calificada que se exige en la Constitución Política Mexicana. La reposición de la votación sucederá en el Pleno del Senado con la misma terna integrada por los candidatos Rosario Piedra Ibarra, José de Jesús Orozco y Arturo Peinbert.